Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 16 de noviembre al domingo 22 de noviembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, un recordatorio el día 18 de noviembre en la iglesia protestante se practica el día del perdón y del arrepentimiento y bueno, yo creo que es buena época en general de vez en cuando de hacer esto, no con culpa, sino realmente reconocer nuestros errores y liberar cosas, soltar, cerrar ciclos y bueno, yo de hecho tengo la sensación que esta semana también nos van a pedir trabajar el perdón, vamos a ver si estoy bien, pero está relacionado con, creo, cosas, digamos, kármicas, donde se cierran ciclos y donde esta semana nos van a pedir esto y justamente por el día 22 y el 11 del mes de noviembre. El 22 y el 11 son dos números maestros, el 11 es el segundo número maestro, el 22 es el tercero y bueno, como que me llamó mucho la atención, en mi caso particular va a haber un suceso familiar que estaba ahí pendiente desde hace, híjoles, creo, 30 años, entonces bueno, yo por lo mismo estoy dentro de la idea que va a ser cerrar ahí un ciclo, perdonar ciertas actitudes pasadas y elevar con la luz lo que pudo haber sido negativo alguna vez, ok, bueno, eso como comentario, vamos a ver lo que dicen realmente las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá y la próxima semana voy a abrir los comentarios, por si quieres dejar comentarios, qué es lo que te gustaría que hiciera, adicionalmente a los oráculos semanales, cómo crees que los puedo mejorar, qué es lo que ya te harta, qué es lo que te gustaría nuevo, no sé, cualquier cosa que quieras comentar, porque a mí es importante que la gente participe, que comparta, que expanda la luz, igual quiero comentar lo del perdón y soltar y cerrar ciclos, también tiene que ver, por ejemplo, con la elección de Estados Unidos, que bueno, es evidente, sin meterme en temas de política, pero es evidente que Trump perdió las elecciones y bueno, no quiere soltar el poder y sigue ahí aferrándose y viendo cómo puede combatir esta situación y yo creo, más bien todavía por miedo, porque lo podrían, de hecho, meter a la cárcel, pero no creo que lo lleguen a hacer, porque Biden creo que quiere unificar a los Estados Unidos y tal vez le otorgue el perdón presidencial a Trump, lo cual yo siento sería un error, pero bajo la batuta de unificar y pacificar al pueblo, yo creo que por ahí va a ir el asunto. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto y bueno, también ando contento en el sentido de que bueno, las vacunas ya están próximas y ya nada más son algunos meses y ya todo volverá a ser un poco más normal. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Entusiasmo, entusiasmo. Miren, ni sequiera sabía que existía esta carta. Es la primera vez que la saco. Después de tanta negatividad, de tanto tiempo, dice Whatever I am most passionate about is the direction I flow. Por lo que soy más apasionado, fluyo en esa dirección. Bueno, en mi caso, pues ahorita lo que me anda apasionando mucho es la pintura y ahí también, bueno, les puedo comentar que un cuadro que pinté, entró en dos concursos y está como uno de los finalistas, lo cual, bueno, pues es un buen aliciente. Y ahorita estoy finalizando, ya en unos días finalizo otro que va a entrar a otro concurso en España y de ahí para el próximo año voy a terminar otro más para también España. Entonces, bueno, en mi caso yo sí lo entiendo. Lo que me entusiasma, afocar mi atención en ello. Y también, no sé, quiero hacer el comentario. Desde que salió lo de la vacuna o que ganó Biden, bueno, yo estaba muy entusiasmado con las dos noticias y así a todo mundo, como que traté de contagiarle la alegría y pues había muchísima negatividad, tanta negatividad que hasta me sorprendí de la que la gente ya se acostumbró a estar tan negativa. Entonces, bueno, los saco ahorita a la luz porque creo que es importante el no perder el entusiasmo ante la vida misma y es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que a ti te apasione fluye con esa energía y sigue entusiasmada o entusiasmado. Vamos a ver, para el día lunes y martes la carta dice Almas Gemelas. Y dice lo siguiente, Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor Incondicional. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntas o juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familia, amigo, amiga o ángel guardián. Para el miércoles y el jueves la carta dice Oraciones contestadas Arcángel Gabriel Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Y para el viernes, sábado y domingo la carta dice Compasión Bueno, no fue el perdón, pero fue la compasión y es, pues, algo cercano y es el Arcángel Sathquiel, que de hecho es el Arcángel que trabaja el perdón y dice Arcángel Sathquiel Ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo y con los demás Observo, entiendo, comprendo, soy empático Nadie juzga Yo amo Amén Bueno, yo le entiendo muy claramente a esta carta porque sé qué es lo que va a pasar en específico el día 22 en mi vida Entonces, lo que aquí es importante es realmente ser totalmente neutros y partir desde el amor y ser compasivos Como dice Solamente observar Este, a quien tengas que apoyar Apoyar Este, pero no involucrarte No tomar partido No decir a esta persona acá o aquí esto de acá Sino nada más estar ahí presente digamos como un testigo Y partir desde la compasión Si una persona tiene un punto de vista diferente Y es la persona que estás apoyando Bueno, entender desde dónde parte Qué es, ¿no? Cuál es la historia Cuál es la emoción que hay detrás de esta decisión Etcétera Y ser compasivo Y tal vez de una manera muy amorosa si crees que puede ser perjudicial para esa persona no para ti Así como que darle entender cariñosamente de que, oye, ya has considerado esto No decirle, estás totalmente errada o errado, ¿no? Entonces, bueno Pues miren Sí que me Me equivoqué con el perdón Pero La carta de la compasión Yo lo entiendo muy bien Para Específicamente para el día 22 Pero es para el viernes, sábado y domingo Y bueno Nos están pidiendo Mantener nuestro entusiasmo Nuestra alegría ante la vida A través de lo que nos apasiona Este Reconocer a nuestra alma gemela Yo Cada vez entiendo Más a una amistad mía Como Mi alma gemela Tenemos muchas cosas en común Nos vemos Una vez al año O cada dos años Pero tenemos un contacto Muy padre Y si de repente Pues si tenemos comunicación Por Whatsapp o demás Pero cuando nos vemos Es como Muy instantáneo Como si no hubiera pasado el tiempo Con la pura mirada Entiendo que es lo que siente Y que es lo que piensa Y viceversa Entonces Este Yo creo que esta amistad Este Por lo menos es una de mis almas gemelas Yo creo que puede haber varias ¿No? Y para la gente que realmente No encuentre un ser humano Alguien vivo Y que considera su alma gemela Recuerda Los ángeles También pueden ser Nuestro ángel guardián Por ejemplo Puede ser nuestra alma gemela Siempre están ahí Para apoyarnos Para ayudarnos No se te olvide Para la gente Que se siente sola Que se siente desahuciada Siempre hay La corte celestial Está ahí Siempre hay alguien Para nosotros Sean los maestros ascendidos El universo Dios La virgen Como sea tu creencia Pero no estamos solos La única condición Que nos ponen Es Realmente Abrir nuestra mente Y nuestro corazón Y pedir Que entren A nuestra vida A entrar en esa comunión En esa comunicación ¿Ok? Bueno Muchas felicidades Y bendiciones A quienes celebran algo Y cumplen años La carta adicional Para todos nosotros Dice Meditación Entonces bueno Este Yo estoy muy a favor Obviamente Porque pues También lo hago Pero lo voy a hacer Tal vez un poquito Más intenso Este La meditación Ayuda muchísimo A centrarnos A A A contactarnos Con nosotros mismos Y al hacer esto Contactarnos Con nuestra propia divinidad Y con la divinidad Del universo Y por lo mismo Podremos ser compasivos Y ser realmente nosotros Seres de luz Llenos de entusiasmo De alegría De amor De paz De tranquilidad De bienestar ¿No? Este Vuelvo a comentar Debajo de estos videos Hay tres ligas Para meditaciones Gratuitas Que subía A principios De año Una Meditación Con el arcángel Miguel Otra con el arcángel Chamuel Y otra con el arcángel Rafael Miguel es el arcángel O el príncipe De los arcángeles Que nos brinda Protección Este Custodia Valentía Fuerza ¿No? Este Chamuel Pues es el amor Incondicional También Puede fungir Como el arcángel De la compasión Aunque es un poquito Más adquiel Pero pues la base De la compasión Es el amor incondicional Y por último Rafael Que es el arcángel Sanador El que armoniza Situaciones Relaciones El que quita Obstáculos El que abre Caminos Entonces si tú Te encuentras En una situación Donde crees Que te traiga Esa tranquilidad Esa paz Esa serenidad La meditación Y no sabes Cómo hacerlo Pues escucha Estas meditaciones Las hice Hace algunos años Con mucho amor Duran 50 minutos Y pues están ahí Para realmente Ser escuchadas Y que le ayuden A quien las esté Escuchando Las he hecho Como he dicho Con mucho amor Al igual que estos oráculos Te agradezco Que compartas Los oráculos Agradezco A la gente Que se suscribe Que se mantiene Suscrita Que comparte Es tiempo realmente Ya De dejar Atrás La negatividad Toda la energía Negativa Sea de la depresión De la Destrucción De la desunión Es tiempo realmente De hacer un cambio Positivo Igual A través de esta pandemia Hemos tenido Que aislarnos Y estamos forzados A hacer una introspección Tal vez no de una manera Formal Con la meditación Pero mucha gente Se ha replanteado Muchas cosas El matrimonio El trabajo Sus metas Etcétera Entonces Esta es una oportunidad Para la humanidad Realmente Esta situación Que estamos viviendo Que ya va a finalizar Que ya se ve Que hay luz Al final De toda esta situación Y que va a haber vacunas Y bueno En el 2021 Pues la gran mayoría De la humanidad Va a ser vacunada Y con esto Terminada Terminada De ser una pandemia Este Y bueno Yo creo que realmente Es tiempo De que Aprendamos De todo esto Como hemos aprendido También El mal Que está haciendo El ser humano Con la tierra Con la madre tierra Con el cambio climático Este Aquí En México Tengo ahorita Bastante calor Para la época Es inusual He compartido Con otros pintores En España En Barcelona Que me dicen Que también Está haciendo Mucho calor Y bueno Ahorita hemos visto Como no ha habido Tanta movilidad Que Le ha hecho Algo de bien A la naturaleza El poder Restablecerse Un poquito Se han visto Ballenas Y delfines Y delfines En lugares En lugares Donde habitualmente No se llegaban A ver Etcétera Entonces bueno Todo esto Es un aprendizaje Para nosotros De hecho Si hablas Con millennials Bueno Ya tienen El chip Integrado Y ya tienen Como muy resuelto Todo esto Que para otras Generaciones No es tan común No estoy diciendo Que te vuelves Vegana O vegano Eso ya es Por convicción Pero todos Hemos aprendido De que bueno El reciclar Las cosas Es muy bueno El utilizar Lo menos posible El plástico Si es necesario Ahorita Pues por los contagios Y demás Ni modo Ahí va esa prioridad Pero Si tener Consciente Que realmente Este planeta Nos es prestado Y al igual Que la naturaleza Y todos los seres Que convivimos En ella Este A mi me Puede Entristecer Y matar Cuando veo Que hay gente Que es sumamente cruel Con las mascotas Con los animales Este Y yo que tengo tantos Veo que Desde el ser Más pequeño Tiene su propia Personalidad Y tiene su propia Identidad Y su propio Carácter Es increíble Como Estoy hablando Ahorita por ejemplo De los canarios O de los pajaritos Como son muy Individuales Este Entonces bueno Hay que respetar Hay que saber Respetar la vida En general El saber Compartir El saber amar El saber respetar Entonces Seamos compasivos Llenos de Entusiasmo Y de luz Esta semana Te deseo Una muy bella semana Lo va a ser Es de un trabajo Interno Muy fuerte Y muy bonito Y la verdad Me sorprendí Que no saliera La carta Del perdón Pero creo que Es una de las partes Dentro de la compasión Que se practica Tal vez ya va Implícito Hasta la próxima ocasión Namasté Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!